buenas buenas gente del mundo cómo andan espero que anden bien ahí estamos transmitiendo en vivo nuevamente lo voy a estar haciendo hoy es haciendo un gameplay simplemente un gameplay online nunca hizo un empleo online va a ser el primer empleo online que hago obviamente porque la transferencia de datos no es súper cool como para estar haciendo gameplays online pero bueno está probando el undertale en este caso nunca lo jugué hace tiempo dos razas gobernaron la tierra humanos y monstruos un día una guerra se desató entre las dos razas con la espadita tras una larga batalla los humanos fueron victoriosos esto está hecho en game maker sellaron los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico muchos años más tarde recuerden que el año siguiente que falta poco voy a estar enseñando a usar game maker mt e bot 2000 no sé qué carajo las leyendas cuentan que aquellos que escalan la montaña nunca regresa bueno se van a la montaña y no regresan ok bien esto me recuerda al fantasy star un poco que van a una cueva que van a una cueva y no regresan tampoco a la cueva de los aventureros nada más que es una idea de los 90 el fantasy star más o menos bueno ahí cayó de jeta no se mató no sé cómo hizo pero se hizo bien mierda seguro se hizo chorozka undertale ahora vamos a empezar con esto z enter x cancelar control menú del juego f4 pantalla completa ok f4 pantalla completa listo nombre al humano caído y me voy a poner mi nombre y aquí y aquí ahí está sí obvio que es correcto ese efecto de las letras ok nunca lo jugué no tengo la puta idea cómo va el juego what the fuck yo de charlie brown bueno tuyo que tengo que ir por acá vamos a entrar acá me recuerdo los juegos de nintendo buenas soy flow y flow y la flor eres nuevo en el subsuelo a que si vamos a hacer las voces para poner más caramba debes estar muy confuso y se está hablando de una flor alguien debería enseñarte cómo funcionan las cosas aquí supongo que ese tendré que ser yo listo vamos allá flor de boludo a veces el corazón es es tu alma la culminación de tu propio ser mira y qué hago con esto tu alma empieza débil pero puedes hacerla fuerte si consigues mucho nivel qué significa nivel es nivel claro boludo pero aquí de amor quieres algo de amor no estoy medio cansado demasiado amor es dolor y tuve demasiado amor para una sola vida no te preocupes compartiré un poco contigo no gracias un extraño no por aquí abajo el amor se comparte con esas pequeñas bolitas de amistad mmm la flor pedófila estás listo muévete pilla todas las que puedas idiota uy se enojó viste te dije es un hijo de puta este mundo es matar a morir por qué iría a nadie a dejar pasar una oportunidad como esta no no con letras medio raras no tengo problema vamos a pelear vamos a pelear what the fuck que criatura tan terrible torturando un alma tan joven e inocente no tengas miedo mi niño soy toriel la guardiana de las ruinas otro que me quiere volver a aparecer una flor hablándome que es macano ahora este que le voy a querer pasó por este el paso por este lugar todos los días para ver si alguien ha caído y porque no rompiste la planta hace rato es el primer humano que llega en mucho tiempo te guiaré por las catacumbas no quiero ir a las catacumbas por aquí y cada como hace tipo caballo porque es como un minotauro no sé qué verga es un perro tauro qué es esto qué es esto la sombra de las ruinas cierne llenándote de determinación de ser restaurados no no quiero guardar la partida qué gráficas más extrañas bienvenido a tu nuevo hogar niño inocente contate otro permitime educarte en el funcionamiento de las ruinas las ruinas están llenas de pasos antiguos mecanismos desviaciones y llaves uno debe resolverlos para moverse uno debe resolverlos para moverse de una sala a otra por favor acostúmbrate a ellos ok para progresar aquí necesitarás activar varios interruptores de función simple no te preocupes he marcado los que necesitas activar pulsa z para ver los carteles me está cargando no te salgas del camino más porque dice con la voz es pues ese interruptor por favor te jugaste en el dibujado de los interruptores espléndido estoy orgullosa de este pequeño avancemos a la siguiente sala y este interruptor como humano que vive en el suelo los otros te atacarán deberás estar preparado para tal situación ahora bien no te preocupes el proceso es simple cuando te encuentres con un monstruo entrarás en una lucha mientras estés en una lucha entablas una conversación amistosa cada tiempo vendré a resolver el conflicto practica hablando con el maniquí a ver bueno qué mierda practica hablando con el maniquí no se ve que tenga muchas ganas de charlar probablemente si me piste que abre hija de puta no muy bien si te da muy bien hay otro puzzle en esta sala me pregunto si puedes resolverlo mucho que ir adelante vamos a cagar las trompadas la sala de este es el plano de la sala este dejame pasar pedazo de truera este es el puzzle pero ven dame la mano por un momento los juegos parecen un poco peligrosos por ahora lo has hecho excelente hasta ahora mi niño sin embargo tengo que pedirte que hagas algo difícil querría que caminaras al final de esta sala por tu cuenta perdóname por esto si dale dejame jugar a mí no tengo problema no tengo problema flor flor hasta pensar que se repetía el sol flores ahí de fondo flor flor dos flores flor de fondo de nuevo flor Saludos, mi niño No te preocupes No te he abandonado He estado detrás de ese pilar todo el tiempo Gracias por confiar en mí Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio Para comprobar tu independencia Debo tener algunas asuntos y tengo que dejar solo un rato Quédate aquí, por favor Es peligroso que flores por tu cuenta Tengo una idea Te daría un teléfono No tengo, ni en la vida real Si necesitas cualquier cosa, llámame, gracias Bueno, de acuerdo Soy un personaje amarillo Con ojos achinados Asiático Ok Bueno, a ver Yo supongo que ahora empieza la aventura Voy a ver si alguien tiró No quiero dejar a la gente colgada ahí No, se detiene la transmisión Bueno, sigo intentando transmitir ahí A ver, seguimos intentando transmitir Se cae Igual lo estoy grabando Después voy a subir completo grabado esto No se preocupen Yo lo juego por el sombrero Acá dice Buenas Está por jugar Por fin Cold dude Buenas tardes Fans del Icky sombrero Icky home 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 Explícanos Dice Ramanich Los home por el sombrero Ah, bueno, ya fue Beso en ganar vencedo Gracias Pau nene Se cayó directo y volvió Se cayó Pasa seguido de eso Sí, como les digo Se va a caer posiblemente No sé Tengo una conexión medio chota hoy Pero lo estoy grabando Así que lo subo todo después Es como para que Si quieren interactuar Hola Al habla Toriel No habrás salido de la habitación No Hay algunos puntos más adelante Que me gustaría explicarte Si lo intentas solucionar por ti mismo Podría ser peligroso Sé bueno, de acuerdo Clic Clic Ok Entonces vamos a tratar De seguir la lógica ¿Qué mierda es esto? Vamos a crujir las hojas Alegremente Llega de terminación Peso restaurado Bueno Se ve que le erro Bastante feo No, avispas Avispas Tomá Frohit Miau Wow Una rana que hace miau Cool Ya cada vez lo voy enganchando mejor Consigo 3P Y 2 de oro Bueno, a ver Dice Llévate uno Te llevas un caramelo Y aquí no le gustan los caramelos A ver Cura 10 PS Y si Si me curan los PS ¿Por qué no me voy a querer llevar caramelo? Me llevo más caramelos A ver Me he puto una mierda Soy el único ser vivo Acá Wismu Wim Zoom Te ha Se acerca dócilmente Dócilmente Vamos a hablarle Consolar A ver Dejándote con la palabra en la boca Voy a ver un rompechor Y huye Has ganado Consigue Bueno Vaya marricón Este piso se rompe Como que veo No sé si tenía que meterme en diferentes objetos Pero hasta encontrar la salida La encontré No sé Toma Frohgit Rebet Rebet Toma Frohgit Chupate esta Listo Ring Hola 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 Toriel Por ninguna razón en particular ¿Cuál prefieres? Canela o caramelo Y caramelo ya comía Vamos a probar canela Oh ya veo Muchas gracias Hola Al habla Toriel A ti no te desagrada El caramelo ¿No? Conozco tu preferencia Pero ¿Podrías? Cara de asco Si te lo encontrases En el plato Vale Vale Lo entiendo Por cierto Gracias por tu paciencia Ahí se me rompe las pelotas Cada dos segundos Te llega a cuatro piedras Recomiendas que las empujes Vamos a cambiar de estrategia Este monstruo es demasiado sensible para luchar A ver Alza los brazos Y meneas los dedos Cuidado Se asusta Jeje Voy a aterrizar más Fijando con la palabra boca Wisdom rompe llore Y urge Has ganado No me da ningún ¿Qué dice esto? Por favor Por favor no pises las hojas Voy a pisar todo lo que quiero Mirá 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 Dale Chau Dame el oro Dale No me diste oro Bueno Ya pasamos por ese agujero Que bodrio Bueno Este se puede pisar Este se puede pisar Este se puede pisar Este se puede pisar Toma Que golpe Opa 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 Vamos Rana bastarda Toma Chúpate esta Has ganado Bueno A ver Que dice la gente Porque Estamos teniendo Me gusta la música A ver Hace un directo De 6 horas Wow No men Tampoco para tanto Pina vez que juegas esto Si men La primera vez Hola Gusto Tranqui Ya vas a volver Hay que Telefrense En que me dan Dijo que si Airblade El Johan Es música Músico Sexo Johan No jodas El de Si voy a poner El merster Tito Esta es Multicuenta A ver si vuelve Directo Toriel Chiquita Mami Que Mal Que onda Eileen Gracias por estar Ahí Bueno Estoy haciendo El primer Osea Nunca hice Un directo Haciendo un gameplay Como dije Siempre trato De hacerlos Pregrabados Estoy probando A ver Que onda Con esto Este juego Que me recomendaron Está hecho en Game Maker Como dije Seguramente el año que viene Voy a estar haciendo Que no falta nada Para el año que viene Tutoriales de Game Maker Así que Está bueno Probar un juego El Undertale Volvamos a pantalla Completa Con este asiático Este chico asiático Que tengo que manipular Ahí está Shit Vamos Dale 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 Chau Chau Andate Chau Cuid 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 Ahí está Voy por acá Voy hacia acá Voy hacia acá Voy hacia acá Voy hacia acá No has leído el cartel Del piso de abajo Sí que no pise la soja y cuál es el problema. Mirá, 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 mirá como pisó la soja. Shit. Mi gato está maullando. Bien, gente, bien, lo tenemos dominadito esto, eh. Come on. What the fuck? Moldsmall. Es una gelatina eso. A ver. Siento conocido en el mundo un poquito mejor. Wow. Oh, man. Vamos a verte otra oportunidad más, eh. La última. Mueve tus caderas, muevesse con tonidad de vuelta. Qué charla más coherente. Mirá, no sé. What the fuck? Está expectante. Voy a imitarlo de nuevo, a ver, una vez más. Mirá, lo voy a tener que cagar a trompada. Toma, te voy a hacer cagar. Ah, tenés vida infinita, men. Bueno, cualquier golpe te va a matar. Ya está. Listo, gané. Aumenté mi nivel. Bien. Entonces, voy acá. Voy acá. Voy acá. Voy acá. Verga. No entiendo nada, loco. Quiero pasar de una puta vez. No quiero estar tanto tiempo para pasar un laberinto. Ada, ayúdame, Ada. Esto es una cagada. Encima soy amarillo, japonés. What the fuck? Bueno, a ver. No se puede con los dos. No me arrepiento. Cómo cancelo. Ahí está. Voy a matar al froggy. Wisdom es fácil de llevar. Dos golpes le tengo que dar. Lo siento. Oh, la concha de su madre. No, Wisdom, me estás complicando todo. Perdóname, dice. Voy a vos te abro y te vas. Pobre. Pobre. Está triste. No me puedo ayudar. Al pobre bicho. Bueno, el gráfico está un poco como al orto. Entonces, no sé cuál pisé y cuál no. No sé si este lo pisé o si pisé el de abajo. Esa parte está un poco débil programada, pero el juego está bien en sí. Vale. Sí, bueno, hasta la vista. Adiós. Bien, era por acá. Acá. Listo. Tres piedras. Otra vez. Meow. La fuerza brutal es la intimidad. Es broma. Ahí está. Perdóname. Perdóname. Ese monstruo. Dejala parar en la boca. Vamos a darle masa. Ahí se murió. Pum. Vamos a empujar las piedras entonces. Pum. Empujamos la piedra. Me gusta la música del juego. Quito ahí, colega. ¿Alguien había dicho algo de la música? Si no me equivoco. Uy, apreté al tab. No me convenía. Ah, yo ya no es música. Volví. Y que cuando el nombre aparece en mí yo lo podés perdonar. No lo mates. Buena data, men. Quieto ahí, colega. ¿Quién te dijo que pudieras empujarme? Me estás pidiendo que me mueva. Vale. Solo por ti. Calabacito. What the fuck. Y sí, boludo. No. Sí. Ahí está. Bien, entendiste lo que queríamos. Pero piedra, hija de puta. ¿Qué quieres que me quede ahí? Dale. No seas pelotuda. Piedra loca. ¿Sabe ver que el ratón algún día podría abandonar su hoyo y conseguir el queso? Te llena de determinación. Dame el queso. Esto que lleva bastante tiempo a ti está pegado a la mesa y dámelo. No importa, yo lo como igual. No me lo quiere dar. Un fantasma. Fantasma un poco dibujado de forma muy profesional. Se ha ido ya. Este fantasma no para de repetir Z en voz alta fingiendo dormir. Lo mueves a la fuerza. No. No puedo pasar. Bueno. Bueno. Bueno, ahora sí. Y sí. A ver qué se le puede decir. Animar. Sonríe pacientemente. Dice. Dice. No. Uh, la verga. Me gusta la música. Así que merece hablarle más. Te estoy retrasando. No tengo muchas ganas ahora mismo. Lo siento. Wtf. Nada más me parece estar un poquito mejor. Animar de nuevo. Es un extraterrestre, hijo de puta. G. G. No, no. Lo gg. No, 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 no. La risa de gg, no. Ahí debe de haberse mejorado el humor. Vamos de nuevo a coquetear. A ver, te estoy retrasando otra vez. Animar le parece dar mejor el humor de Nassbord. Vamos a darle de nuevo una vez más a este animar. Nassbord quiere enseñarte algo. Déjame probar. Lo llamo a puesto Luke. Ok, men. Oh, Dios. A veces vengo a las ruinas porque por aquí no hay nadie. Pero hoy he conocido a alguien simpático. Yo siempre fui así. Oh, ya me estoy yendo por las ramas. Me quitaré de en medio. Gracias, men. Se aprecia. A ver qué dice acá. Deja 7 de oro en la red. Pero estás en pedo. ¿Por qué voy a tirar oro en la red? A ver qué dice este cartel. Venta de pasteles de arañas. Todas las ganancias van hacia las arañas de verdad. No tengo 18 de oro. Cuando tenga 18 dejo. No. No te la pierdas. No te la pierdas. Pastelé de arañas abajo y a la derecha. Ven a probar nuestra comida hecha por para y de arañas. Wow. Ribbit, ribbit. Ay, mi amigo nunca me escucha. La vez que hablo salta mi diálogo pulsando X. Así es. Pulsando X. Oh, tú también, ¿no? Y sí, boludo. Ribbit, ribbit. He oído que usar F4 puede darte una pantalla completa. ¿Pero qué significa F4? Water of Rage. Lo máximo que he visto en esta sala son tres ranas. Esto es preocupante. ¿Cuánto menos? Ribbit. Ribbit, ribbit. He escuchado que eres bastante piardoso para ser humano. Bueno, probablemente ya sepas que si el nombre del monstruo es amarillo puedes perdonarle. ¿Qué opinas? Eso me ayuda, obvio. Es interesante, ¿verdad? Recuerda, perdonar significa no querer seguir luchando. Tal vez algún día tengas que hacerlo aunque el nombre del enemigo no sea amarillo. ¡Hola! Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la casa. No esperaba tener compañía tan pronto. Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá. Y sí. Puedes llevártelas, pero no caragues más de lo que puedes llevar. Algún día verás algo que quieras de verdad. No sé. Y necesitarás dejar sitio en tus bolsillos. Tengo los bolsillos rotos. Por la vida. Aquí suelo hay un botón. Y quiero tocar el botón, hermano. Ah. No, come on. Vegettoid sale de la tierra. No es amarillo así que lo voy a dar más. Es parte de un desayuno completo. No, 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 no. ¡Wow! ¿Por qué un montón de penes caen del cielo? No, 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 no. Vegettoide. Toma, Vegettoide. Me gusta cómo se desarman cuando mueren. Me recuerda un poco a Digimon. Supongo que tengo que elegir los agujeros hasta caer en uno adecuado. No, qué mierda es esto. A ver, uno es amarillo o el mod Small. Vamos a hablar con el mod Small. Pará. Primero voy a bajar al Glitz Hop. Bien. Escucho al enjambre. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bueno. Tofín. Mirá cómo te escribo todo, mirá. Qué fácil. Creo que hay que limitar. Te tomo así muy como, sientes que conoces el mundo un poquito mejor. Hay dos babosos. Vale. Bueno, esto es que ahora morarse con tonel de vuelta, que charla más coherente. Para que con este hay que querer charlar coqueteando, me parece. Ya le estoy sacando la lógica. Toma, de nuevo. Se contará de vuelta, que charla más coherente. Menos ex. La gelatina. Vamos de nuevo. Nosotros vamos a morarse con tonel de vuelta, que charla más coherente. Creo que ahora tengo que cambiar, ¿no? O tengo que hacer de nuevo lo mismo, no tengo idea. Vamos a hacerlo, vamos a morir en silencio. Voy a tirar una vez más este, a ver. Vamos a tocar de morarse con tonel de vuelta, que charla más coherente. No, parece que tengo que hacer la otra acción. Vamos mal, está expectante. Creo que en cierto punto tengo que imitarlo. El aroma de gelatina y anima impregna al ambiente. Se contiene de vuelta, que charla más coherente. No, no logro hacer convencer a este hijo de puta, honestamente. Espera, meditabundo. Toma. Vale. A ver si podés hacer algo, pedazo, hijo de puta. Te voy a comer, si no gelatina. Giro la descripción. A ver, Mosmal. Ataque se defensa con estereotipo. No es atractivo, pero sin cerebro. No tiene cerebro, ok. Mosmal se contonea. Quizá cuando se contonea lo tengo que imitar. No, el gelatina y anima impregna al ambiente. No, todavía no lo tengo que imitar hasta que el men no haga algo. Joff. Dale. No, no, espera, meditabundo. Todavía no. Porque sigue meditando. Que haga algo. Hace algo y te imito. Mosmal espera, meditabundo. Te voy a tener que imitar. Siente que no se... Dale. Se me está acabando la paciencia. Mosmal espera, meditabundo. Te voy a cagar a trompadas, Mosmal. Mosmal. Mosmal espera, meditabundo. Bueno, ya se me está cansando la chota. Listo. Ahora le voy a pegar un golpe el próximo. Lo voy a cagar a trompadas. A menos que diga algo diferente. Burbujé en silencio. Lo voy a imitar de nuevo. Está complicada la cuestión. No tengo idea, men. Objeto no quiero. Bueno. Te lo comes. Ya está. Tomá. No das mal. Me pudriste las pelotas. Te tuve paciencia, flaco. Mi paciencia se terminó. Se terminó la paciencia. A ver. Acá está el botón, mirá. Tan simple como esto. Ya está, gané. Eh, viste que era re fácil. Es un interruptor, lo pulsas. No. La puerta más lejana no es la salida. Solo indica una rotación en perspectiva. Entonces es la entrada. Supongo. Si puedes leer esto, pulsa el botón azul. Sí. No ha ocurrido nada. Bueno, yo pulsé en real y si quieres azul es color cian eso. Pero bueno. Si para esto pulsa el botón azul. Ya lo pulsé, pelotudo. Decía que la otra no era una salida. Así que esta puede ser la salida. No, nada que ver. Si, no ha ocurrido nada. Si pulso esto, a ver qué pasa. No ha ocurrido nada. No ocurre nada. Pulso todo, no ocurre nada con ninguno. Ok. Ok. Wow. Entonces este me mandó al infierno directamente. Si lo pulso de este lado también. Ok. Si pulsar este botón. ¿Te das cuenta de que hay un interruptor detrás de la columna de arriba? Y sí, boludo. Ahora sí. Qué complicado, fiera, eh. Si puedo leer esto, pulso el botón rojo. Y sí, sí, me está diciendo que lo pulse. A ver qué dice acá. Si puedo leer esto, pulso el botón verde. No hay verde acá. Esto es verde. No me jodas. What the fuck? Uh. Por favor, no te metas conmigo. Ah, verga. Dejenme descifrar sus ataques primero antes de atacar tan fuerte. Haces daño a la vista. Te tengo echado un ojo ahí claro. No. No, no, no. Con este le pego como venga. Tengo que comer un caramelo una vez que termine esto. Tengo que sobrevivir, obviamente. Si no, se va a complicar un poco. No me apuntes con eso. Age of Empires. Tengo echado el ojo. Vamos. Wow. Me tengo que curar ya mismo. Bien. Vamos a ir acá. Caramelo monstruo. Caramelo monstruo. Ahora vamos a ver los comentarios por las dudas. Que alguien haya querido comentar algo cool. A ver que dice la gente. Ah, mierda. Bueno, mi vieja. Ahí está mi vieja. Me corto botón y me vuelve a aparecer la ilusión de perdonar. Pero solo funciona cuando el nombre aparece en amarillo. Ah, mira. Volviendo al streaming. Lo mate o no se va a topar con Omega Flow al final. Hola, hola. Jugando Undertale. Dicen que es muy bueno. Sí, por eso lo estoy jugando, men. Según muchos he sobrevalorado. En este juego la enseñanza es que no mates ni te dejes matar. O sea, güey. Dice Woods. Si sabes que sería útil intentar hacer ese juego en God. Estaría bueno. Pero es que lo veo sin sus lentes de sol. Las mecánicas son buenas. Es verdad, men. Igual estuve haciendo un par de videos sin lentes. Yo andaba haciendo un fangame en Game Maker. Tenés que perdonarlo. Efectivamente. O sea. No está hecho en Game Maker, de hecho. Así que tranquilamente podés hacer un remake en Game Maker. Porque está hecho en ese programa. Y que el nombre aparece en amarillo. Perdónalo. Sí. O no sabía que era la última opción. Perdónalo, amigo. Y que ya mató un monstruo. Va a tener que hacer todo de vuelta para el final pacifista. ¿Sabes? Si es mejor en God. Podrías ponerlo todos en nodos. Sí, lo sé. Pero ando aprendiendo a God. Comenzó en autoridad ayer en Game Maker. Hizo un objeto y eso. Pero no hace mucho. Que invito yo también. Me interesó a God. En vez de otros. Por su juego de aprendizaje. Un poco más rápida. Sí. God está bueno. Game Maker es pago. Eso la caga. Caga la pago. Nomás sí. Que si ya le di masa en el cuarto. Botón sale la opción de perdonar. Le das al bicho y se va. El Iki lo cagó a piñas. Porque no vio el botón de perdón. Me parece. Sí. Eso pasó. En el otro lado está atrás de la columna. Y el botón rojo está detrás también. Ni le presté atención al botón de perdonar. Se ve que. No. No me gustó. No me gustó ese botón. No lo encontré en mi vida. Tengo que buscar atrás de una columna. A ver si encuentro un botón. No. No estoy viendo la solución. Debe ser el único botón que hay. Come on, man. Bueno, subo de nivel de paso. Por favor, por favor. Dice. Bueno, esa fue fácil. Concurso de miradas. Wow. Esto es demasiado simple. Te tengo que echado el ojo. El mouse ahí. Me distraje viendo el mouse. No te está mirando. Toma, en el centro, eh. Auspicia agua de la canilla esta vez. No tenía ganas de subir el bidón. Hace mucho calor. Me apuré por hablar. No importa. Esta la tengo que hacer bien. Listo. Cool. Wow. No me jodas que empieza de nuevo. Ok. Tengo que tocar el botón azul. El botón verde. Tengo que tocar el que está atrás de la columna. Ahí está. Ese es verde también. Vamos de nuevo. El azul. El rojo decía después. Y después tocó el verde. Ah, el verde estaba allá. Quiero creer que era así la cuestión. Y acá voy a tocar el de atrás de acá. Perfecto. Azul, rojo, verde. ¿Qué mierda pasó? Acá va a ver. El interrumpión está atrás de la columna que no tiene botón. Y el botón rojo está ahí atrás también. En serio sería. Sería. Para los juegos. Haz uno. En serio sería para los juegos en vivo. Haz uno Undertale. Sería cool. Y esto es el Undertale. Ah, que yo creo un Undertale. Podría hacerlo. Podría hacerlo honestamente. Pero me gustaría hacerlo en Game Maker directamente. Que es el original. Y enseñar a usar Game Maker. No. No sé. Se me descontroló el botón. Podría llegar a mostrar algo. Sí. Quedaría como. Algo, una idea bastante interesante para hacer el año que viene. O sea, ahora ya tengo que terminar el de Soccer obviamente. Que va a estar interesante de hacer también. Ya casi lo tenemos el de Soccer. Igual no falta nada. Costó porque no hay ningún otro juego de Soccer en vivo. Ningún tutorial que me pueda guiar yo ni nada. En la puta vida vi algo de Soccer. Ni siquiera un texto de cómo hacer un juego de Soccer ahí. Así que. Es todo de la mente. Un nivel aumentado. Estamos medio jodidos de la vida. El mendijo atrás de la columna. Parecería que hay. Pero. Este es un interruptor. Lo pulsas. Acá será. Ah, claro. Atrás de cada columna hay un interruptor. Entonces tiene que haber otra columna con un interruptor por ahí. A ver. Yo voy acá. Acá. Tendría que efectivamente acá. A ver un interruptor. No hay una mierda. Acá. Está medio rara esa parte de hecho, honestamente, del juego. No es muy clara, pero bueno. Oh, cielo. Me ha llevado más tiempo de lo que debía. ¿Cómo has llegado hasta aquí, mi niño? Estás herido. Deja que te cure. No debí haberte dejado solo tanto tiempo. Has sido irresponsable por mi parte de intentar sorprenderte así. Bueno, supongo que no puedo ocultarlo más. Ven, pequeño. Ese árbol negro. Cada vez que a este viejo árbol le crece en hojas, se caen enseguida. Sí. ¿Por qué? Por caramelo te da determinación. Todo me da determinación. ¿Hueles eso? Alguien fue al baño. ¿Hueles eso? Sí. Sorpresa. Es una tarta de caramelo con canela. Pensaba que podíamos celebrar tu llegada. Quiero que disfrutes el tiempo que pases aquí. Así que voy a abstenerme de hacer tarta de caracol por esta noche. Menos mal. Ven, tengo otra sorpresa preparada para ti. Estos libros están pasados. Debe de haber sido leídos muchas veces. Es aquí. Uh, al final una casa. Una habitación para ti. Espero que te guste. Alguien estuvo usando el paint. Se quema algo. Siéntete como en casa. Mi casa. Un marco de fotos vacío. Está realmente un poco riento. Una caja de zapatos ni múltiplo estalla. Bueno, dormite. Hora de dormir. Qué juguetes tan chulos. No te interesan en absoluto. ¿Cómo que no, loco? A mí me gustan los juguetes y todo eso. Tengo poder de imaginación. Vivo en mi mundo de imaginación. Has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela. Parecía un sombrero eso. Honestamente pensé que era un sombrero que me podía poner. Tarta de caramelo con todos los peces. Tarta de caramelo con... Ah, me recupera todos los peces. Significar eso. A ver. Es el señor de Toriel. Leer el pasaje subrayado y sí. Leer el pasaje. ¿Por qué quería el esqueleto a un amigo? Porque se sentía gües solo. No quiero ser amigo de Toriel nunca más. El resto de la página está llena de chistes de calibre similar. Menos mal que definitivamente es más grande que una cama doble. Dejó de los calcetes de Toriel. No hay ningún objeto que me pueda llevar. Un caramelo raro, dame. Dame una pokebola. Hace un momento cuando decías como salchichas de agua. ¿Qué verga dice esto? Cuarto bajo renovaciones. Eres tú. Este efecto me gustó. Este efecto me gustó. Esto es como un flip. Me gusta, me gusta este efecto que hacen. Hay dos formas de hacer este efecto. Lo hacés con un shader. O la persona puso un personaje volteado del otro lado. Y esto en realidad no es un espejo. Sino que es algo con transparencia. Como una ventana. No importa. Bla, bla, bla. Estas plantas amarillas. No me gustan. No, no quiero salir medio osco. Va a empezar. Ya te has levantado. Quiero que sepas cuánto me alegra tener a alguien aquí. Hay muchos libros viejos que quiero compartir. Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos. Tenía preparado un plan educativo para ti. A lo mejor te pilla de sorpresa. Pero siempre he querido ser una profesora. De hecho, quizá no sea tan sorprendente. Aún así. Uy, qué cara rara. Me alegra tenerte viviendo aquí. Oh, querías algo. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo irme a casa? Claro. ¿Qué? Pero si ahora esta es tu casa. ¿Quieres escuchar algo sobre ese libro que estoy leyendo? Se llama 72 usos para los caracoles. ¿Qué te parece? Salir de las ruinas. ¿Qué te parece un emocionante hecho sobre los caracoles? ¿Sabes que los caracoles tienen una lengua en forma de cierre llamada rándula? Interesante. Salir de las ruinas. Tengo que hacer algo. Quédate aquí. Me quiero ir por la chimenea. Aunque me queme. El fuego no quema. Solo es agradablemente caiga. Podrías poner la mano adentro. Sí, quiero entrar. Es un libro de historia. Me intimida demasiado como para comértela. Me la quiero llevar. Bueno. Voy a tener que bajar por aquí. El sótano es la respuesta. Desea saber cómo volver a casa, ¿cierto? Al frente se halla el final de las ruinas. Un portal sin retorno hacia el resto del subsuelo. Lo voy a destruir. Nadie podrá marcharse otra vez. Ahora, sea un buen niño y va al piso de arriba. No, chau. Me tengo que ir, querida. Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Vienen, se van, mueren. Niño ingenuo. Si abandonas las ruinas, el Asgore te matará. Solo te estoy protegiendo, ¿entiendes? Vete a tu cuarto. Mirá, mirá cómo me voy, mirá. No intentes detenerme. Este es tu último aviso. ¿Tanto quieres marcharte? Él es igual que los otros. Solo hay una solución a esto. Ponte a prueba. Demuéstrame que eres bastante fuerte como para sobrevivir. A ver qué carajo querés. ¿Este es amarillo? No, no es amarillo. Podría interactuar, pero puede ser. Porque decía que a algunos amarillos les tenía que... Uy, la música me explotó la oreja. No has podido pensar en ningún tema de conversación. Y no, si es más aburrida que la mierda esta. Uy, la verga. Perdí un ataque al pedo. Va a ser complicado. Va a ser complicado. No, no, no. Oh, men. Estoy usando mucha habilidad y encima estoy perdiendo. ¡Ah, la mierda! Y yo que sabía que iba a pasar eso. No, perdí. Ataque al pedo. No, wow, 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 pero tanto va a durar el ataque, después de este voy a usar la tarta para curarme, tu propia tarta me va a salvar y me va a dejar ganarte, hija de mil putas, si, bien, ahora si, bueno, le ganché las mecánicas más o menos, me gustan las mecánicas del juego, están bastante interesantes, como me lo ataque tanto, que pasó, ARG, eres más fuerte de lo que pensaba, escúchame pequeño, si vas más allá de esta puerta, hablas muy lento, continúa caminando tan lejos como puedas, con el tiempo llegarás a una salida, bueno, dale, ASGORE, no dejes que ASGORE tome tu alma, ok, no debes permitir que su plan tenga éxito, vale, si, bueno, de acuerdo, mierda, mi niño, ah, ok, parecida la palabra, se desvaneció, lo maté, soy una mierda de persona, no, bueno, a ver, vamos a ver, a ver qué dice la gente, mmm, bla, 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 Hola Amaro Ignacio, justo ayer vi un reportaje sobre el desarrollo de este juego y la cuarta para mí me encantó. O sea, tú interactuarás y en algún momento se ponen los nombres en amarillo. Ah, no, dice Amaro Ignacio. ¿Qué onda ahí? No, que no lo tenía que matar ese. Bueno, ya lo maté. No sé si hice algo mal o no. Pero ya está, ya estamos en el juego. Ya estamos en el juego. Uh, dale, loco. Me cago, pusiste dos violetas diferentes en el piso. El paint. Bueno, voy a dar 15 minutos más a esto y ya dejamos por hoy. Jijiji, espero que estés satisfecho. Me gusta la mecánica de peleas diferente. El resto más o menos es algo que ya vi. Espero que estés satisfecho con tu elección. Después de todo, tampoco es que puedas volver y cambiar el destino. En este mundo es matar o morir. Esa vieja bruja pensaba que podía cambiar las reglas. Intentaba con su dos fuerzas salvar a los humanos. Pero a la hora de la verdad... Ni siquiera pudo salvarse a ella misma. Menuda idiota. A la mierda. Ok. Pero ya llegué. Llegué a donde tenía que llegar yo. Bueno, empieza la papa gorda. Dale, loco. Protobifox. Bueno, empezaron las gráficas un poco más interesantes. Ya se terminaron las gráficas más interesantes. Bueno, ahí pasaron un árbol en una capa de enfrente como para decirte, mirá. Hola, Transparencia. Hola, Transparencia. Hola, Transparencia. Hola, Canal Alpha. Hola, Canal Alpha. Bien. ¿Por qué pones todos los árboles juntos, men? ¿Qué mierda es esto? Oh, malo. No sabes cómo saludar a un nuevo colega. Date la vuelta y dame la mano. A ver qué verga es. What the fuck? Esto se lo choraron del Monkey Island 3. O del 2. ¿En cuál aparecía Murray? No me acuerdo. En el 3. En el 3 aparecía Murray. Jeje, el viejo truco del cojín pedorro en la mano. Siempre tiene gracia. En fin, eres un humano, ¿verdad? Me parto. Soy Sans. Sans el esqueleto. No se supone que debo estar al tanto por si vienen humanos. Pero, ¿sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie. Ahora bien, mi hermano Papyrus es un fanático de la caza de humanos. Oye, de hecho, creo que ese de ahí es él. Tengo una idea. Pasa por este chisme con forma de verja. Sí, tú pasa. Mi hermano hizo las barras demasiado anchas. Rápido, detrás de esa lámpara de forma. De forma conveniente. Es verdad. La lámpara de forma conveniente. Vaya, manucho. A la mierda. Es como He-Man. De los esqueletos. ¿Tú sabes qué pasa, hermano? Han transcurrido ocho días y todavía no has recalibrado tus puzzles. Wow, esto también me hace acordarnos solamente al Monkey Island cuando aparece la calavera, sino que también al otro juego. ¿Cómo se llamaba? Ahí está, Manny Calavera. Eh... Green Fandango. Recalibando tus puzzles. Solo merodeas fuera de tu puesto. ¿Qué haces siquiera? Observo esta lámpara. Es muy chula. ¿Quieres verla? ¡No! No tengo tiempo para eso. Y si un humano pasa por aquí, quiero estar preparado. Será quien lo haga. Debo ser quien lo haga. Capturaré un humano. Entonces yo, Gran Papyrus, conseguiré todo lo que merezco por completo. Respeto, reconocimiento. Por fin podré unirme a la Guardia Real. La gente me pedirá que sea su amigo. Me bañaré en una ducha de besos cada mañana. A lo mejor, esta lámpara te ayuda. Sons, no estás ayudando, pedazo de vago. Todo lo que haces es sentarte y hará ganar. Cada día te vuelves más y más perezoso. Oye, le rájate. Hoy he hecho una tonelada de trabajo. A Calcio lo dudas. Ok. Sons. Venga. Estará sonriendo. Lo sé y lo odio. Ay. ¿Por qué alguien tan grandioso como yo tiene que hacer tanto por un poco de reconocimiento? Au, parece que te fuerzas mucho. Hasta la médula. Iré a atender mis puzzles. En cuanto a tu trabajo, dóblate un poco más. Eres finazo. Vale, ya puedes salir. Ok. Ahí salí, amigo. Teresir te podría volver. Y si lo hace, tendrías que aguantar más de mis hilarantes chistes. Eso es una lámpara de forma conveniente. El puesto de control, pero dentro hay botes de ketchup. Otra haces otro escondimento. Vale. De hecho, oye. Odio molestarte, pero me harías un favor. Estaba pensando. Últimamente mi hermano ha estado algo depre. Nunca he visto a un humano y verte tal vez le alegre el día. No te preocupes. No es peligroso. Incluso se intenta hacerlo. Mil gracias. Estaré delante. Guardar. Ha salvado. Bueno, cinco minutos más jugando a esta mierda y ya está. Esto es una caja. Puedes meter o sacar un objeto. La misma caja aparece. Puede así que no te preocupes. Volver sinceramente. Alguien que ama las cajas. O sea, la caja. Sí, a ver qué tiene. Guante duro. Bueno. A ver. Guante duro. Armas de ataque más cinco. Un arma de gordo rosa para gente con cinco dedos. Quiero equipármelo. Te has equipado el guante duro. Cool. A ver. ¿Me puedo contar un chiste? A ver. Haces un mal chiste sobre hielo. What? Eso se supone que sea gracioso. Ah, no te olvides de mis chistes, pedazo de hija de puta. A ver qué se le puede decir. Reír. Te ríes de snor antes que di algo gracioso. ¿De qué te ríes tú? No es muy amistoso. No es amistoso. Hay que cagar la trompada. Molestar. Aboche a Snodra y insultos hacia humanos. Nada más por placer. Que decía Snodra se da cuenta que su nombre es un chascarro y costrino a su vida. Reír. No lo devolva el público. Chupé un huevo. Vamos a romper el hielo. Después tenía que pulsar Z de nuevo. No entendí nada. No me copen los nervios. No me copen los nervios. Cool. Bien. Quería pescar. Clava en la tierra. Recoges el sedal. Y sí. Todo lo que hay enganchado es un monstruo de espectro raro. Llámame. Aquí tienes mi número. Decides no llamar. Si quiero llamar. No puedo volver a agarrar lo que tenía el sedal. A ver. Dame. El coso. Bueno. No me lo des. Métete en el culo el número. ¿Cómo estás diciendo sobre Boundine? Jajaja. Bueno. Cálmate el loco. ¿Sabes? Por Dios. Eso es. ¿Un humano? Calma. De hecho. Creo que eso es una roca. Oye. ¿Qué es eso delante de la roca? Oh Dios mío. ¿Eso es un humano? ¿No? Sí. Oh Dios mío. Sands. Por fin lo he conseguido. Boundine va. Voy a ser. Seré tan popular. 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 Humano. Humano. No pasarás de este área. Yo. El gran papirus. Te detendré. Entonces te capturaré. Se te enviará la capital. Entonces. Entonces. No sé bien qué viene después. En cualquier caso. Continúa. Solo si te atreves. Nie. Bueno. Eso ha ido bien. Tú tranquilo chaval. Yo te cubro la columna vertebral. Sí. Mirá. Soy. Asiático. En párrafo en esta caja de cartón. Observa. Hacen muy bien el agrado puesto de vigía. Quien pudo haber construido esto. Te preguntarás. Apuesto. ¿Qué ha sido ese guardia real tan famoso? Aún no es un guardia real muy famoso. Incap. Entra en tu campo de visión. Mi forma se da que tiene un gran sombrero. Que mi gorro cubre las orejas. No. Guau. No tengo opción. Tomá. Listo. Te cagé atrumpada. No te merecías hablar conmigo. No te muevas. No te muevas. Bueno. Me quedo quieto. No pasa nada. Entendí. Se ha movido algo. Era mi imaginación. Solo puedo ver cosas que se mueven. Si algo sí se ha movido. Por ejemplo. Un humano. Me sugeré de que no nunca más se vuelva a mover. ¿Puedo hablar con el dogo? Acariciar. Lo que estás esperando es tus movimientos. No muevas un pelo. Oh. Inesquivable. Si no me muevo. El dogo no parece encontrar nada. Has acariciado al dogo. Que he sido tocado. Coricio. Coricio. El dogo ha sido acariciado. Vamos a acariciarlo de nuevo. Vamos a acariciarlo. ¿De dónde viene eso? No tiene fin. Vamos a mandarle más. Bien. Esto es a fondo. Ok. Ya basta. Pobre. Pobre pichuchi. Ya le puedo perdonar. No. Ya está en amarillo. Supongo. Eso era lo que me querían decir. Antes. Ha ganado. Sigue 0,5 y 30 de oro. Algo más acariciado. Algo que no es. Se está moviendo. Voy a necesitar unos aperitivos. Para superar esto. Porque es un perro. Habla así. Hola. Hay alguien ahí. No. Alguien ha estado fumando aperitivos para perro. Jeje. What the fuck. Oye. Hay algo importante que debes recordar. Mi hermano tiene un ataque muy especial. Si ves un ataque azul. No te muevas. Y no te hará daño. Te daré un consejo para que lo tengas en cuenta. Imagina una señal de stop. Cuando ves una te paras. ¿Verdad? Esas señales son rojas. Así que debes imaginar una señal de stop azul. Simple. ¿Verdad? Al luchar piensa el señal de stop azul. Uy no. Norte hielo. Sur hielo. Oeste hielo. Este pueblo de Snowden. Y hielo. Hola. Soy un muñeco de nieve. Quiero ver el mundo. Pero no puedo moverme. Si fueras tan amable. Viajero. Por favor. Toma un trozo de mí. Llévalo lejos. Y bueno. Gracias. Buena suerte. Has conseguido un trozo de muñeco de nieve. De un intento de muñeco de nieve. Lo intenta con todas sus fuerzas. Eres muy vago. Pasate la noche escuchando la siesta. Creo que eso se le llama dormir. Excusas. Excusas. Oh. Hermano. Ha llegado. Mi hermano y yo hemos creado algunos pasos para poder detenerte. Creo que este te parecerá bastante intenso. Pues verás. Este es el laberinto de electricidad invisible. Cuando toques las paredes de este laberinto. Este orbe administra una descarga. ¿Te parece divertido? Porque la cantidad de diversión que tal vez tengas. Creo que será más bien pequeña. Vale. Ya podés avanzar. Bueno. Busca un punto de guardado de la partida. Sons. ¿Qué has hecho? Creo que el humano tiene que sujetar el orbe. Oh. Vale. Sujeta, por favor. Vale. Prueba ahora. Increíble, caracol escurridizo. Lo has resuelto muy fácilmente. Demasiado. Sin embargo. El siguiente puso no será fácil. Lo ha diseñado mi hermano Sons. Juro que te desconcentrará. Yo sé que a mí sí. Mie je je je. A ver, dígame una data. Oye, gracias. Parece que mi hermano se nos está pasando bien. Por cierto, ¿has visto ese traje tan raro que lleva puesto? Decimos la semana la tendrá para una fiesta de frases. Es el único que se pone desde entonces. No para de llamarlo a su cuerpo de combate. Tío. A que mi hermano mola. What? No entiendo por qué no vendo nada. Hace el tiempo perfecto para tomar algo frío. Voy a leer los comentarios un toque. ¿Y qué soy yo o veo estos juegos e imagino inconscientemente cómo se ha podido hacer? No, obviamente, men. Grim Fandango, ¿sabes que está basada en Casa Blanca? No sabía, men, honestamente. Grim Fandango es una masa. Es una genialidad. De hecho, tiene muchas cosas. Una de las voces creo que es argentina, de hecho. Y tiene mucha inspiración. Muchos personajes en cosas de acá del sur. Busquen en Postscript. Hay un buen análisis de Undertale. Seguramente en algún momento voy a hablar de eso. Oh, un cliente. Hola, ¿te apetece algo de heladito? Es el aperitivo congelado que caldea tu corazón. Por solo 15 te oro. No. Bien, entonces dile a tus amigos que hay helado. En medio del bosque. Ok. A ver qué dice el flaco este. Uy, yo también pensé a un del aperitivo. ¿Quieres ni un fritazo? Solo 5 de oro. No, gracias. Tienes razón. Debería cobrar mucho más que eso. Si vos lo decís, men. Voy a tirar la bola en ese agujero. Yo creería que eso tiene que ir ahí, como en el Pokémon. Bueno. Si se digna, a ir, ¿no? Ok. Por ahora no está... Oh, shit. What? Verde. Tu preocupación por bola te ha llevado a una deliciosa victoria. Has ganado uno de oro. Es una bola de nieve. De hecho, es un decaedro de nieve. Es verdad. Porque no existen bolas ni cosas esféricas en Paint. De él. Deberación de peligro de olor. Olor a nieve. Murió con nieve. Versión blanca. Puede ser versión amarilla. Olor no sospechoso. Cachorre. Versión agarra por el suelo. Olor extraño humano. Seberación verde. Destruir a toda costa. No entendí un choto. Humano. Espero que esté listo para... Sans. ¿Dónde está el puzzle? Está justo ahí en el suelo. Créeme. Esté seguro que no lo supera. Sopa de letras. Para monstruitos. Eh, chicos. ¿Podés ayudar a resolver el puzzle? What the fuck? Sons. Eso no he hecho. Ups. Sabía que tendría que haber usado el crucigrama de hoy. ¿Qué? ¿Crucigrama? No puedo creer que hayas dicho eso. En mi opinión. La sopa de letras es fácilmente la más difícil. ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿Ese revoltijo de letras facílico? No es un hueso tan duro de roer como piensas. No, no me lo creo. Humano. Resuelve esta disputa. ¿Cuál es más difícil? ¿Sopa? O el crucigrama. O el crucigrama. ¡Ja, ja! ¡Sí! Los humanos deben ser muy inteligentes. Sí, también me la sopa de letras tan difícil. ¡Mie, je! Gracias por decir sopa de letras para perseguir a mi humano. Jer se quedó perplejo intentando resolver el horóscopo. ¡Ja! Es un pelotudo. Es una nota de papyrus. Humano, por favor disfruta de este espagueti. Poco que sabes, este espagueti es una trampa. Diseñado para tentarte. Estarás tan ocupado comiéndote lo que no te darás cuenta de que no estás progresando. Burlado a fondo una vez más por el gran papyrus. Bueno, lo guardo acá. Sabré que el ratón algún día podría encontrar una manera de calentar el espagueti y te llena de terminación. Bueno, listo gente. Yo creo que lo voy a dejar acá, bastante interesante. Quizá en otro momento lo siga. No me parece mal el juego, tampoco me parece el mejor juego del mundo. Me parece bastante bien hechas las becánicas, diferente. Me parece que está bastante bueno, en cierta forma, las mecánicas de combate sobre todo. Está bastante... No es que es un juego que lo hicieron así nomás, porque está pulido. Está pulido y bien rellenado de cuestiones. Si bien los gráficos son simples, es interesante, es interesante. La música me gusta mucho. Algunas cosas del diseño, por más que sea un diseño simplista, me gustan. Como la parte amarilla donde estaba la otra tipa, esa con cara de toro. Todo amarillo estaba bueno. Me gusta, me gusta, me gusta. Y los personajes, bueno, ahora que apareció la calavera esta, le da el toque cool. Porque la verdad que si no, era medio vacío. Yo creo que los esqueletos estos son los copados. Obviamente que puede ser que la historia cambie, la trampa cambie completamente. No sé qué onda, qué va a pasar. Pero bueno, lo voy a dejar acá, lo guardé ahí. Pum. Pumba. No sé cómo carajos se cierra el juego. Pero gracias por estar ahí, paso a saludar a la gente. Como te dije antes, para cuando hagas los juegos en vivo, plantearte hacer una recreación de este juego en godo. Ya que sería muy interesante para aprender aparte de la programación, las mecánicas. Sí, seguramente si llego en algún momento a hacer alguna recreación de esto, va a ser un nivel. No es que voy a hacer todo el juego porque no termino nunca más, obviamente. Pero podría ser las partes básicas, como las bases. Podría llegar a ser, no sé. Podría llegar a ser, no lo sé. Y no sé si lo voy a hacer en godo. O sea, mi duda está en Game Maker o godo. Voy a ver qué onda. Así que bueno, paso a saludar. Cold Dude. Tito 3. Rabanin. A ver qué más tenemos. Gente del mundo. iPhone. Tenemos iPhone por ahí. A nuestra amiga Eileen. Persiblanco. Watts. Amor Ignacio. Raleigh. Y bueno, ahí o acá hay un par de gentes más. Y la gente que está en modo ninja observando. Obviamente lo voy a subir completo en un rato el video porque se cortó dos o tres veces. Que también seguramente perdí algún comentario ahí. Pero bueno. Bueno, mañana seguimos con el en vivo de fútbol. Tengo que terminar la recreación del juego ese que estábamos programando. Así que vamos a seguir con eso. Pero la verdad que está bueno el juego este. Le doy... Por lo que va ahora el juego le daría una puntuación de 8.58 más o menos. Quizás si entro más en profundidad puede llegar a darle más puntos. No le doy un 10 ni en pedo. O sea, le falta un poco para 10. Pero 8.8.5. Si está diseñado obviamente por esta sola persona. Obviamente que merece. Yo estoy hablando como juego sin tener en cuenta esto. Pero como para ser una sola persona es un super juego. Está muy genial. Oh, buen videojuego de la música. Relaja el encéfalo. Es verdad. Es muy cool la música. Brunecio. Un gran saludo. Así que bueno gente del mundo. Compartan, suscríbanse, denle me gusta y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima. Gracias.